La propaganda política en la televisión es para reforzar, es para reforzar, no perdón, para fidelizar. La propaganda política en la televisión es para reforzar, no perdón, para reforzar, no perdón, para reforzar. La propaganda política en la televisión es para reforzar, no perdón, para reforzar, no perdón, para reforzar.